Que bonitos ojos, tienes que ver los papeles Que bonitos labios, tienes que ver los besares Que bonito, quiero tragar, ya no quiero saber sufrir Que bonito, quiero tragar, ya no quiero saber sufrir Oh, mal libertad, antes de amar, fue largo del tiempo para tu citar Oh, mal libertad, antes de amar, fue largo del tiempo para tu citar Hey, hey! Hey, hey! Oh, mal libertad, antes de amar, fue largo del tiempo para tu citar Oh, mal libertad, antes de amar, fue largo del tiempo para tu citar ¿Qué bonitos ojos, tienes que ver los papeles? Qué bonito, vasos, tienes que ver los besares Te conozco, quiero ganar, ya no quiero saber sufrir, te conozco, quiero ganar, ya no quiero saber sufrir. Toma libertad, antes de amar, juega con el tiempo, mariposita, Toma libertad, antes de amar, juega con el tiempo, mariposita. Toma libertad. Toma libertad.